La Perú 1 Televisión, ¿qué pasó acá señora? ¿Qué pasó con estos árboles? No, no son árboles grandes, son árboles, son unas plantas que se llaman yuca, los he mandado cortar porque es un centro donde que botan la basura, donde mean, que toman cerveza, entonces para ver limpio mi parte donde yo vivo, los he mandado cortar. Yo los planté y yo los mandé cortar porque ya no se ve basura, se ve algo limpio, por eso los mandé cortar. ¿Pero esto hace mucho tiempo que se ha cortado? No, recién porque he visto a unos vecinos orinando acá, entonces de cólera agarré y yo misma lo corté. ¿Usted es la residente de este domicilio? Claro. ¿Estas plantas originalmente parecían palmeras señora? No, son palmeras, son yucas, son plantas pequeñas, que cualquiera puede decir que conoce de plantas. Claro, porque usted sabe que el cortar árboles, eso sí es penado. Sí, es penado, a mí también me gustan las plantas, pero no me gusta ver un sitio donde que arrojan basura, donde que vienen, semean, hasta incluso he conseguido excremento de personas y también de animales. Señora, y también vemos acá que hay propaganda para este lado, ¿no será que la persona que estaba a cargo, estaba haciendo esta propaganda, en esta parte de la pared, es quien mandó talar estas plantas? No, 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 es decisión mía, como le vuelvo a repetir, que quiero verlo limpio en el espacio donde yo vivo. Y aparte, como yo tengo un negocio de comida de salchipapas, se ve muy feo que la gente venga y se ponga a mear, porque como las plantas de yuca están coposas, y ahí aprovechan las personas y se sientan hasta hacer el dos. ¿Cómo se llama esta parte de la población de Los Olivos? Esto se llama Urbanización ProLima, Cuarta Etapa. Bien, señora, vamos a continuar haciendo nuestro recorrido y ojalá toda esta situación cambie y, bueno, la dejamos con sus quehaceres, que, bueno, siempre se vea usted manteniendo acá el orden y la limpieza acá en su calle.